Aquí tenemos flores En esta tierra brotan manantiales de alegría Los pájaros entonan siempre bellas melodías El agua de los mares danza en un suave vaivén Los peces de colores y el hermoso amanecer Ven a mi país Ven a mi país Aquí podrás bailar y encontrarás nuevos amigos La fiesta y la alegría invadirán tu corazón Podrás cantar, gritar y liberarte sin problemas Viendo llegar las luces de un nuevo atardecer